... Saludos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias. Como cada día pasamos a contarle toda la información de esta jornada. Comenzamos como siempre con titulares. La segunda fase de remodelación de San Juan de Dios avanza según lo previsto... ...y estará finalizada antes del 19 de marzo. Más de 300 registradores de la propiedad participan en Cádiz de su Congreso Iberoamericano. Y Ken Chiania se lesiona y es seria duda para el enfrentamiento frente al balón pédica. La segunda fase de remodelación de San Juan de Dios avanza según lo previsto... ...y estará finalizada antes del 19 de marzo, así lo ha manifestado hoy el responsable municipal... ...de urbanismo Ignacio Romaní. El espacio será sometido a una reforma integral. Al igual que en su primera fase de transformación de la plaza... ...el responsable municipal ha vuelto a agradecer a los ciudadanos y comerciantes... ...en su colaboración con estas obras que pretenden estar listas en marzo. El proyecto de remodelación integral de la plaza de San Juan de Dios avanza según los plazos previstos. Así lo ha manifestado hoy el responsable municipal de urbanismo Ignacio Romaní, subrayando el buen ritmo que llevan las obras pese a la enorme complejidad del proyecto. Y es que esta segunda fase de transformación y reordenación de la plaza comprende una actuación sobre los 10.000 metros cuadrados que distan entre la primera fase ya concluida y la fachada del ayuntamiento. Un espacio que se está sometiendo a una reforma integral en cuanto a la solería, acerado y demás elementos para convertir este enclave de la ciudad en la mejor portada de bienvenida al casco antiguo. La verdad es que es una obra complicada por los plazos reducidos en los que tenemos que cumplir, pero afortunadamente podemos decir que estamos cumpliéndolo y que va a un ritmo bastante frenético en cuanto a la obra. Esperemos que al final de todo el proyecto de San Juan de Dios hayamos invertido casi cuatro millones de euros en lo que para nosotros es la tarjeta de presentación del casco antiguo, de la entrada a la ciudad y por lo tanto en esos tiempos tengamos también una nueva plaza que está preparada para recibir eventos y organizar dentro del espacio público movimientos suficientes como para que la cultura que se va a esparcir por toda la ciudad en el año 2012 tenga este tipo de plazas, este tipo de espacios libres para acercar la cultura, para acercar todos los eventos del 2012 a todos los ciudadanos. Pero no solo el 2012, será el 2013, el 2014 cuando efectivamente estemos aportándole a la ciudad nuevos espacios y desde luego una imagen totalmente distinta de lo que pretendemos sea la ciudad más moderna de la provincia y desde luego la locomotora en la recuperación de la crisis en la que estamos inmersos todos. Al igual que sucediera en la primera fase de transformación de la plaza, estas obras de mejora no se quedan solo en la superficie. Bajo la nueva solería se esconde un nuevo entramado de tuberías y conexiones fluviales con las que se evitarán los problemas puntuales de inundaciones que se registraban en la zona. Ha habido una obra importante por debajo que los gaditanos pues normalmente no ven pero es el subsuelo de la ciudad, es una obra importante de Aguas de Cádiz que pretende paliar si cabe pues esos momentos de inundaciones que puede haber cuando las lluvias son torrenciales y por lo tanto se ha hecho un despliegue importante, una inversión muy grande de Aguas de Cádiz para desarrollar esa posibilidad debajo de San Juan de Dios. No obstante es una de las fases que dan todavía algunas fases más como las conexiones en Canaleja o las conexiones con la calle de San Juan de Dios, con la cuesta de San Juan de Dios que se tienen que hacer posteriormente y que se harán el año que viene seguramente una vez terminado todas las efemérides del 2012. El responsable municipal de urbanismo ha vuelto una vez más a agradecer la comprensión de los vecinos y comerciantes de la zona con las molestias de estas obras a pesar de que no se prolongarán demasiado ya que deberán estar finalizadas en marzo para que San Juan de Dios luzcan todo su esplendor en el inicio oficial del Bicentenario. Los jóvenes están viviendo una dramática situación, muchos ya han optado por probar suerte fuera de España con lo que nuestro país está quedando sin muchos jóvenes preparados, algo fundamental para el desarrollo de un país. Desde el PP piden un plan urgente para el fomento del empleo en la juventud a día de hoy, se ha duplicado la tasa de paro juvenil y la provincia de Cádiz encabeza la lista en España y Europa. En el núcleo de este plan anunciado por el PP está el programa Primera Oportunidad. Un plan urgente para el fomento del empleo entre los jóvenes será una de las prioridades del Gobierno del Cambio que quiere conseguir el Partido Popular en la comunidad autónoma. Sobre la mesa, según el PP, los datos que confirman que la provincia de Cádiz está a la cabeza de España y a Europa en número de parados menores de 35 años y reflejan que más de la mitad de los jóvenes de este territorio permanecen desempleados, siendo de ellos nueve de cada diez de los puestos de trabajo que se destruyeron. A estas cifras se suma el que a día de hoy hay el doble de desempleados en ese margen de edad que hace cuatro años. Es el mapa que ha dibujado el secretario general del Partido Popular en Andalucía y que refleja, en palabras de Antonio Sanz, la mala gestión de 30 años de gobierno socialista. Se han anunciado becas para formación, becas para el empleo, un monumental engaño. O sea, del dinero destinado a esas becas, solamente se ha gastado un 0,54% del presupuesto. El programa de formación para el empleo se ha recortado en 25,5 millones de euros. En relación con el plan Motiva para Jóvenes, otro engaño, hoy no hay ni un solo joven que se haya beneficiado de un anuncio que hizo el presidente de la Junta de Andalucía en febrero del 2010. Con este panorama, el Partido Popular ha planteado un paquete de medidas para incentivar la inserción laboral, el autoempleo y adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado. El gobierno del cambio, por tanto, pretende en materia de empleo innovar, tener ambición y desde luego ser valiente a la hora de afrontar el reto del desempleo en Cádiz. En el núcleo de este plan de empleo juvenil está el programa Primera Oportunidad, con incentivos para los contratos de formación sin cualificación entre 18 y 24 años y contratos en prácticas para titulados universitarios o de FP hasta los 29. Papel fundamental juegan también las iniciativas dirigidas al fomento del autoempleo, entre ellas la creación de viveros empresariales para jóvenes con una organización basada en el co-working, habilitando espacios y líneas de ayuda para la alquilera bajo coste de oficinas que se pueden compartir, facilitando la puesta en marcha de proyectos. En este mismo camino, el plan prevé el incremento de la deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF y el impulso de líneas de crédito y financiación para los emprendedores menores de 35 años. Dentro de este plan, contra el paro juvenil, destaca además la fuerte apuesta por aumentar la calidad de la formación profesional, adecuándola a las necesidades reales y territoriales del mercado laboral, otro de los pilares de la iniciativa del PP. Se ha hecho una política general absolutamente dispersa, sin estudios previos, sin abordarlo con realismo y no se trata de llenar de ciclo o de grado la formación profesional en Cádiz, se trata de adecuar la formación a la realidad y a las perspectivas del mercado de trabajo. Entre las medidas propuestas por el PP dentro de este plan urgente para el fomento del empleo joven se contempla también un proyecto dirigido a facilitar que los jóvenes puedan formarse en empresas europeas, el programa Euroex. El Partido Popular prepara además un mapa andaluz para la empleabilidad que quieren aplicar contra el paro en la comunidad autónoma. Reunión periódica del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. La consejera de Obras Públicas ha ofrecido datos sobre el ente destacando el catamarán como un medio de transporte muy utilizado por los usuarios. La consejera ha anunciado que se reunirá con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para abordar las infraestructuras de Andalucía. La Junta de Andalucía suprime las bonificaciones de servicios y atraques a los usuarios de los puertos deportivos. Una medida que ha traído la nueva ley andaluza que regula la actividad de estas instalaciones suponiendo un nuevo recorte que aumenta los gastos de los propietarios de embarcaciones deportivas y de pesca. Como tal incremento en realidad lo que es una reducción de las bonificaciones que hasta ahora has tenido. A efecto del que está pagando, ya entiendo que él considera que le ha subido. A efecto de la administración es que hay algunas bonificaciones que tenía que ahora pierde. Villalón ofreció datos del 2011 del Consorcio de Transportes de la Bahía, que trasladó a 186.000 viajeros más, lo que supone un incremento del 3,96% con respecto a las cifras del 2010. El catamarán ha sido uno de los transportes más demandados por encima de los 400.000 usuarios en 2011, con un incremento del 13,8% con respecto a los datos del año anterior, siendo el medio más utilizado por usuarios de fuera de la provincia. El objetivo es que la frecuencia, la fiabilidad, la seguridad y naturalmente el coste, el valor económico, haga que el ciudadano valore el servicio, lo utilice, en sumidas cuentas, pues utilice el transporte público frente al transporte privado y se mejore la circulación en los ámbitos metropolitanos, que es donde hay mayor concentración de población. Finalmente indicó que durante esta próxima semana tiene previsto reunirse con la ministra de Fomento, Ana Pastor, una vez que señalara que para el Gobierno de la Nación, las infraestructuras en Andalucía es una prioridad, algo que ha valorado muy positivamente. Muelle de la Constitución de 1812, así se llamará el Muelle de la Futura Terminal de Contenedores del Puerto de Cádiz. Además le acompañarán las dos líneas de atraque que se llamarán Muelle de la Libertad y Muelle de las Américas. El Muelle de la Futura Terminal de Contenedores del Puerto de Cádiz, actualmente en construcción, se denominará Muelle de la Constitución de 1812. A esta denominación le acompañará además la del Muelle de la Libertad y el Muelle de las Américas, con las que pasarán a conocerse a partir de ahora las dos líneas de atraque surgidas de la construcción de la Terminal de Tráfico Rorro de la Dársena Gaditana. En un acto celebrado en su sede, la Autoridad Portuaria de Cádiz hacía pública la resolución de dar estos nombres a los nuevos muelles como las propuestas más respaldadas. Y es que este particular bautizo de la Autoridad Portuaria se ha llevado a cabo a través de su página de Facebook, a través de la cual se han ido recogiendo los votos a los distintos nombres propuestos. Una iniciativa que se puso en marcha el pasado diciembre por las redes sociales para bautizar estas nuevas infraestructuras a través del concurso denominado Dime tu nombre. Tras expresar la decisión final de los nombres elegidos, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Barra, acompañado por el director, Albino Pardo, han procedido a sortear dos iPads entre los participantes de dicho concurso. Tras este, Barra ha anunciado uno nuevo, en este caso, entre los estudiantes de educación secundaria de los centros de Puerto Real, para ponerle nombre a las calles del Muelle de la Cabezuela. Cada clase, que en total hay 64 clases, pues propondrán 10 nombres para esas seis calles, relacionados con temas del mar o su entorno. Nos quedaban calles por nombrar y la verdad es que es muy interesante el que sean los propios puertorraleños los que pongan el nombre. Reconocidos por el Ayuntamiento de Cádiz, Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano con la medalla de oro de la ciudad. Las razones de este nombramiento, principalmente, se debe a la implicación personal con la conmemoración del Bicentenario. El acto solemne de entrega de la medalla de oro será mañana por la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz reconoce al secretario general iberoamericano Enrique Iglesias con la medalla de oro de la ciudad. La designación de Iglesias como valedor de este galardón, que se entregará mañana jueves, fue determinada en la Comisión Especial de Honores y Distinciones en marzo del pasado año y posteriormente aprobada en sesión plenaria. Las razones que han llevado a la concesión de este honor se deben principalmente a la implicación personal con la conmemoración del Bicentenario de la Constitución que el secretario iberoamericano ha venido ofreciendo en los últimos años. Además del interés general que ha demostrado por todos los proyectos e iniciativas vinculadas a la celebración del Bicentenario, particularmente destacada ha sido su intervención de mediación para que la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebre el próximo octubre en la ciudad. El acto solemne de entrega de esta medalla de oro está previsto que se realice mañana a las 7 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz con asistencia de público. Y coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario de la Pepa, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, vendrá a Cádiz para el acto del nombramiento oficial como capital iberoamericana del Carnaval. Lo hará junto al alcalde de Santo Domingo, un compromiso que ratifica el apoyo ofrecido por el Ayuntamiento madrileño y por la UCI con Cádiz en este año de celebraciones. La alcaldesa de Madrid y presidenta, junto con el alcalde de Santo Domingo de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, la UCI vendrá a Cádiz para el acto de nombramiento oficial como capital iberoamericana del Carnaval. Será coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, cuando Ana Botella hará entrega del certificado que acredita a la ciudad como titular durante el presente año y 2013 de este honor. La primera edil de la capital de España se ha comprometido con la alcaldesa en el transcurso de una reunión con Teófila Martínez en el Palacio de Cibeles, un encuentro en el que ha confirmado también su participación y la de Madrid en algunos de los actos que se celebren con motivo del 12. Este compromiso viene a ratificar el apoyo ofrecido por el Ayuntamiento madrileño y por la UCI a través de su exalcalde y actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y de la secretaria general Mercedes de la Merced que desde el primer momento impulsaron la capitalidad iberoamericana de la cultura para Cádiz en el año del Bicentenario. Recordar que se trata de la primera vez que es capital iberoamericana de la cultura una ciudad que no es capital de Estado. Inaugurado el Congreso Iberoamericano de Registradores, ha comenzado coincidiendo con la finalización de los actos del 150 aniversario de la promulgación de la ley hipotecaria y con el Bicentenario, por supuesto. Al Congreso asistirán distintas personalidades de España e Iberoamérica, un ciclo donde el espíritu de Cádiz y el liberalismo estará muy presente. Distintas autoridades arroparon la inauguración del IV Congreso Iberoamericano de Registradores que ha comenzado en Cádiz coincidiendo con la finalización de los actos del 150 aniversario de la promulgación de la ley hipotecaria y con el II Centenario de la promulgación de la I Constitución de la Nación Española, en la que se proclamaron también los derechos individuales y se pusieron las bases de instituciones desarrolladas en leyes posteriores, como el registro de la propiedad implantado por la ley hipotecaria de 1861. Queremos también hacer algo importante para nosotros, que es que en Cádiz se reflexione, se debata sobre el futuro, que las generaciones de los bicentenarios, los hombres y mujeres jóvenes de todos los países iberoamericanos vean en Cádiz una pieza, un espacio, un enclave de salida para dar solución entre todos a los retos que tiene nuestra sociedad. Más de 300 registradores y destacados representantes del mundo jurídico, económico y universitario asisten a este Congreso, en el que se debatirán en sus dos días de duración temas relativos al registro de la propiedad y mercantil que están siendo objeto de tratamiento en la Unión Europea. El texto aprobado tiene como objetivo liberalizar la prestación de servicios y por ello dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral. Los andaluces entendíamos que era de justicia mejorar la vida colegial y adaptarnos a los nuevos tiempos. El Congreso, al que asisten distintas personalidades, cuenta con una nutrida representación de registradores iberoamericanos que han querido participar en el encuentro por el decisivo papel que desempeñó esta ley en el desarrollo de los sistemas registrales en Iberoamérica. Los 150 años de la ley hipotecaria han sido para los registradores españoles una ocasión para impulsar los vínculos que tenemos desde hace mucho tiempo con nuestros colegas iberoamericanos, poniendo de relieve que la comunidad iberoamericana de naciones es una realidad que se basa no solo en la historia, en las lenguas y la cultura compartidas, sino que también y sobre todo es una comunidad de derecho. En la jornada de clausura está prevista la intervención del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, que participará con una ponencia sobre el espíritu de Cádiz y el liberalismo moderno, coincidiendo con el especial análisis de la situación jurídica de los países iberoamericanos que se efectuará en las distintas sesiones de trabajo. Vamos con los deportes, el Cádiz entrenaba en el Estadio Carranza donde se enfrentará el sábado al balón pédica linense. El Cádiz Club de Fútbol entrenó esta mañana en el mismo escenario del partido del próximo sábado, el Estadio Ramón de Carranza. En esta sesión preparatoria, el técnico cadista no ha podido contar con Ike Chania, que sigue con su proceso de recuperación de su rodilla, que no le está permitiendo entrenar con sus compañeros y es seria duda para estar en el encuentro ante la balón pédica linense. La práctica de hoy ha consistido en un trabajo estratégico para posteriormente recalcar aspectos defensivos, prosiguiendo con tiros a puerta y finalizando con un partidillo. José Miguel Caballero gozó de la titularidad del pasado fin de semana y pretende aprovechar los minutos que le da el entrenador por la baja de Óscar Pérez. Sí, la verdad que con la victoria pues bastante contento. Yo creo que el equipo hizo un trabajo bastante serio en el que merecimos ganar y yo creo que fue un paso importante en cuanto a estar líder en primero en solitario. Yo en lo personal bastante bien. Hacía tiempo que no encontraba esas sensaciones de jugar de titular y bastante bien. Yo creo que fui como el equipo de menos a más. Cuando nos encontrábamos bien fue la segunda parte y nada, muy bien. Yo en lo personal contento. El equipo entrenará mañana en las instalaciones del Rosal para trabajar aspectos tácticos y posteriormente una sesión de recuperación con los fisioterapeutas y masajistas. El árbitro del encuentro ante la balona será el colegiado sevillano Jorge Figueroa Vázquez. Y es momento ahora de conocer la previsión meteorológica. Para mañana persistirá la estabilidad en los cielos de la Bahía de Cádiz durante toda la jornada. Rota registrará los valores extremos en cuanto a las temperaturas entre los 14 grados de máxima y los 3 grados de mínima. Los vientos soplarán del este y noreste moderados en el litoral. En la provincia los cielos permanecerán despejados salvo algunos intervalos nubosos en el estrecho con posibilidad de alguna precipitación débil principalmente en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado defenso y las máximas con pocos cambios con heladas débiles generalizadas en el interior. Fluctuarán entre los 15 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 2 grados negativos previstos en Olvera. Los vientos serán del este y noreste flojos en general en el interior con levante moderado en el estrecho con algunos intervalos de fuerte hacia el mediodía. En Andalucía habrá intervalos nubosos en el litoral mediterráneo y en el estrecho con posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas mínimas en descenso ligero en la mitad oriental con heladas generalizadas en el interior variarán entre los 14 grados de Málaga y los 5 grados negativos en Granada. Los vientos soplarán del este y noreste en general flojos en el interior y moderados en el litoral. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. Les invitamos hoy a visitar una nueva muestra fotográfica que podrán encontrar desde mañana en la Sala Rivalavia de Cádiz que son los momentos del fotógrafo José Antonio Carmona Otero. El guiño de una modelo a los viandantes seductora desde el escaparate de una tienda de ropa interior. Un pequeño entrenando con el tirachinas en una calle de Jerez o la actriz Gala Ébora exultante durante el rodaje de la película Lola. Son algunos de los momentos registrados por el objetivo de la cámara de José Antonio Carmona, fotógrafo jerezano de amplia trayectoria en los medios de comunicación que muestra estos días en la Sala Rivalavia de Cádiz una colección de instantáneas realizadas en los años 70 y entre 2006 y 2009. Su nombre, como decíamos, momentos. La exposición está compuesta por 14 obras en blanco y negro excepto una en color en la que los dípticos y trípticos adquieren un fuerte protagonismo en las composiciones. Carmona Otero se vale y elige estos formatos para poder expresar esa sucesión de momentos que su trabajo sugiere. Son momentos de la vida, ¿no? Está a caballo, yo vengo del mundo de la prensa, como veis, las fotos son muy periodísticas y no solo del mundo de la prensa, sino estoy un poco dentro de la fotografía documental, porque también son fotos documentales y con una perspectiva un tanto, digamos, de creatividad, una forma de encuadrar, de mirar. La muestra se podrá visitar desde este jueves 9 de febrero hasta el próximo 16 de marzo en esta Sala de Exposiciones Rivadavia de la Diputación Provincial. ¡Gracias! Y hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. ¡Que descansen! ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!